El sábado 15 de julio se presenta ante su gente de Mazatlán, Rubén Vega Ibáñez, mejor conocido como el Bebé Vega, en la función Sangre Nueva que promueve Zapari Botzin y Gilberto El Zurdo Ramírez. Me siento muy contento por hacer mi primera pelea aquí en Mazatlán. Vayan a apoyarme porque voy a dar todo y no se van a arrepentir. El bebé comenzó en el boxeo a la edad de 7 años siendo figura en el torneo de box de TVP y su alto nivel en el boxeo amateur lo llevaría al centro de alto rendimiento de Sinaloa. Pues son muchos cambios porque amateur ya no es la misma, ya no cuenta los puntos, aquí cuentan los knockouts y pues es más duro el profesionalismo. La verdad siento que he avanzado mucho, la verdad. En el mes de octubre del 2016 en Monterrey hizo su debut como profesional a la edad de 17 años. Actualmente ostenta el récord de 5 peleas ganadas, 0 derrotas y 2 knockouts. Pues me sentía bien preparado, yo ya sabía que iba con la intención de ganar y gané y gracias a Dios salimos adelante con esa pelea. Desde pequeño llegó al gimnasio de Zapari Botzin y se ha convertido en su cuartel de preparación donde entrena junto al campeón del mundo El Zurdo Ramírez y quien también es su inspiración. Son muchos consejos que nos dan y a veces se pone a platicar con nosotros y es lo que nos motiva. Pues estamos preparándonos muy fuerte, en las mañanas son las corridas a las 6 y pues en los entrenamientos, pues lo normal, lo regular, estamos preparándonos bien, alimentándonos bien para estar bien sanos y bien fuertes del día de la pelea. El BB Vega sube el ring el sábado 15 de julio en la cancha Germán Evers. Reportó para TVP Ernesto Vásquez.